Pienso en la parte gerencial, sí, del MEP de Lima. Ahora seguimos, déjame acompañar. Presidente, termine la información con la prensa, por favor. Contésteme, ¿qué otras personas de afuera va a traer usted para adoptarlo? El gerente general viene del MEP de Lima, sí. Sí, y un director regional de salud de... ¿Por qué traer profesionales de otras regiones? No, no, estamos evaluando lo mejor y lo mejor que hemos visto son estas personas. ¿Pero son los mismos que elaboraron en su momento con Rómulo Triveño Pinto? ¿Significa que ellos son los que están gobernando? No, no, no. Entonces, ¿quién trabajó con Rómulo Triveño? Por ejemplo, el que está viniendo de Ayacucho, el señor Segovia para... Segovia, sí, sí. Sí, él no lo recomendó. A mí me ha tenido varios currículos y me pareció el mejor para trabajar interinamente el tema de la salud. El SUTE ya anunció una paralización para el día miércoles porque está en contra de la designación de la nueva directora frente a los procesos disciplinarios que tiene. Sí, ella, yo he tenido muy buena referencia de ella, yo la he entrevistado tres veces y realmente me pareció una persona que podía, digamos, cubrir la emergencia ante la renuncia irrevocable del director de educación. Ahora, pero usted en una oportunidad anterior dijo que todos estos cargos iban a ser por concursos públicos. Sí, sí, se vienen los concursos públicos, se vienen los concursos públicos, pero... Pero ese cargos no ha sido así. Así es, el tiempo me ganó, renunció irrevocablemente y no se podía quedar a CEPA. ¿Quiere decir que no tenía un equipo técnico al iniciar la gestión? No, no, yo dije que iba a evaluar a todos los funcionarios actuales y eso es lo que sigo haciendo. Y eso toma algunas semanas. ¿Qué se viene, presidente? ¿No hubo cambios en las otras direcciones? Sí, se vienen los cambios en las gerencias, ¿no? No todas, pero en las gerencias y seguimos evaluando. ¿En los hospitales? Y en los hospitales, yo quiero que esos sí sean por concurso público, pero vamos a ver si nos gana el tiempo. Si renuncian irrevocablemente, pondremos interinamente directores de hospitales. ¿Cuál es el nombre del presidente? El presidente, señor Sionis, Pedro Pablo Cuchillo ha dicho que le falta infraestructura ahí. ¿Cómo va a apoyar, por ejemplo, para que se termine la carretera, los puertos de la doctora? Sí, no, haciendo la infraestructura. Esperen al ministro de Transporte y se escucharán los anuncios. Si viene la infraestructura para hijas, definitivamente, puertos, perreteras, 300. ¿Pero usted no va a dirigir los arrestos a la denuncia que tenía la nueva directora? No, 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 ella lo va a tener que aclarar. Son denuncias irrelevantes. ¿Usted confía en eso? Sí, sí, confío. Y si estoy equivocado, yo soy el primero. ¿Cómo salió del proceso? ¿Se lo investigó? Sí, sí, sí. ¿Cómo salió del proceso? Muy bien, muy bien. Las mejores calificaciones, yo reto a cualquiera de ustedes que traiga a una persona más calificada y la evaluaremos. Presidente, pero, presidente... No cuenta con cuadros suficientes para... Así es, yo dije que voy a evaluar, ojalá califiquen la mayoría. Pero, presidente, ¿por qué las recomendaciones de afuera y por qué no darle la oportunidad a los chiqueños a nivel región como usted lo manifestó? No, no, yo no estoy prefiriendo afuera, yo estoy prefiriendo a lo mejor. Si lo mejor es chiqueño, mejor aún. En este caso, lo mejor era de fuera. ¿Pero usted no ha coordinado con los colegios profesionales? Ojalá lo sabe. ¿Qué decisión va a tomar? Ya le dijeron quién tiene. Ha sido investigada por una serie de... ¿Hay una denuncia sobre ese qué? No, no, no. ¿Tiene su respuesta frente a eso, señor presidente? Es una persona a prueba. Todo es una prueba, pero hay también denuncias que se dan por equis motivos. No, denuncias que yo también. ¿Pero tiene proceso administrativo disciplinario? Tiene proceso disciplinario. ¿Usted no sabía que... Sí tiene la resolución existida. ¿Están las pruebas ahí? Al menos lo voy a evaluar nuevamente. Sí, al menos lo coméndese más, pues, busquese a ustedes asesores que vayan a Ayacucho, a Piura, porque se averigüen qué está pasando. Yo no puedo decir que no sea nada como un ignorante, no. Hay que investigar también, señor presidente. No, repito a la presidencia. Díguese la agresividad. Yo voy a... Si hay un proceso penal, ella estaría fuera. Yo no voy a aceptar a nadie que tenga proceso penal. Pero el señor dice que tiene proceso penal. El proceso disciplinario, señor presidente. Presidente, que es otra cosa. Es otra cosa. Así es. Yo he evaluado y creo que he escogido bien. Tengo, a diferencia de ustedes, tengo gente que se expresa muy bien de ella. Así es la democracia. ¿El nombre del presidente, presidente? El nombre del presidente se llama Carlos Noda Yamada. ¿Cuándo asume él el cargo? Va a venir mañana para hacerlo conocer. ¿De dónde es? ¿De dónde es? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Estaba proyectado otra gerenta? ¿Qué pasó? No, 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 se cumplió con lo... Sí, no se cumplió. Ella desistió. Tiene que ver con el sueldo, ¿no? Tiene que ver con el sueldo. Y hemos... Presidente, son referencias y denuncias que se están dando.